Pues nada, otro pinchazo más antes del derbi y la liga cada vez más jodida. ¡Dentro vídeo! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Real Madrid fans. Como siempre, muchísimas gracias por estarme viendo y pediros por favor que si es que no lo estáis os suscribáis a mi canal para estar al día cerca de las mejores noticias del Real Madrid y por supuesto hagáis clic en la campanita para que os lleguen así las notificaciones conforme subimos contenido al canal. Hoy día en el que analizamos este duelo entre el Real Madrid y la Real Sociedad un partido en que el Real Madrid ha salido, bueno ese empate que pone muy patas arriba la liga porque el FC Barcelona cada vez aprieta más, de hecho yo creo que como sigamos así vamos a quedar terceros porque de verdad que ellos van en línea ascendente y nosotros todo lo contrario. Un Atlético de Madrid que, bueno, recuperó su insolvencia venciendo al Villarreal y el Real Madrid que ha perdido una oportunidad de oro para poder intentar salir del derbi en el Wanda con igualdad de puntos a pesar de tener un partido más. Al final el partido de hoy el Real Madrid ha salido con la novedad táctica de dejar a Vinicius en el banquillo, volver a incluir a Mariano como delantero centro y ubicar a Isco en un centro del campo en el que jugaba el Real Madrid con cuatro centrocampistas y con dos atacantes que eran Marco Asensio y Mariano Díaz. A la hora de presionar, a la hora de defender, es verdad que se hacía una línea de cuatro en el centro del campo estábamos con un 1-4-4-2 pero el futbolista que subía a presionar era Luka Modric y Marco Asensio se venía atrás para cubrir el centro del campo y por tanto cubrir así el hueco del futbolista croata. En la primera parte el Real Madrid es verdad que se ha mostrado con iniciativa, se ha mostrado más dominante, ha tenido las ocasiones pero ha faltado lo de prácticamente siempre en esta temporada que es la pegada, el gol, el materializar las ocasiones, el culminar las ocasiones con lo cual se ha llegado 0-0 al descanso y cuando se ha reanudado el encuentro la Real Sociedad se ha visto que ha salido mucho más convencida, una Real Sociedad que tenía muy claro que si metía un gol iba a ser muy complicado que se le escaparan los puntos y al final en una jugada, en un balón, bueno en una jugada muy mal defendida por los dos laterales Lucas Vázquez porque no ha realizado bien el seguimiento a Nacho Monreal y luego un Mendy que está absolutamente desastroso para hacer la cobertura a Portu que es un jugador al que le saca dos cabezas Fernand Mendy que ha marcado rematando de cabeza solo y Mendy que estaba defendiendo de espaldas con lo cual una jugada de verdad que es para que Zinedine Zidane mañana se la ponga en vídeo a los dos futbolistas para que se den cuenta como no se deben hacer las cosas a partir de aquí el Real Madrid ha tenido unos minutos en los que seguía absolutamente agarrotado seguía atontado, estaba en la lona y no se estaba levantando Zinedine Zidane ha quitado de una atacada a los tres futbolistas de ataque Mariano, Asensio y también a Isco Alarcón al final yo creo que con Asensio ya lo he dicho muchas veces estoy hasta los cojones de este futbolista y creo que es un jugador que no es apto para el Real Madrid creo que llevando ya cinco temporadas y ya no despunta es un futbolista que ya no da para más no da para el Real Madrid y ha sido un proyecto de jugador que no ha acabado siendo lo que se esperaba y ya está, creo que se tiene que asumir y el Real Madrid tiene que tomar decisiones con este futbolista que siempre en las críticas se va de rositas no sé por qué motivo y luego Mariano Díaz que si antes teníamos dudas acerca de por qué Zinedine Zidane no lo ponía yo creo que con estos partidos se nos han resuelto esas dudas o sea al final es evidente que es un futbolista que no es válido para el Real Madrid y yo tengo mis dudas de que sea válido para la primera división al final con los cambios sí que es verdad que han entrado Rodrigo, Vinicius y Hugo Duro Vinicius se ha echado de verdad el equipo literalmente a la espalda ha sido el autor del gol del empate Rodrigo ha avisado previamente con un disparo cruzado tras jugadón una jugada construida por Fede Valverde con un pase bueno primero empieza Rodrigo, Fede Valverde con un pase de tacón Lucas Vázquez centra y Vinicius acaba anotando el tanto del empate que a la postra iba a ser definitivo para un Real Madrid que no ha querido dejar de intentar lo que ha seguido creyendo pero que yo esa manía que estaba teniendo también el Madrid a lo largo de todo el partido de abusar de los centros con el balón jugado y de sacar los saques de esquina en corto es una manía que nunca entenderé creo que el Real Madrid precisamente uno de los puntos fuertes que tiene es el balón parado y no entiendo cómo no votan los córners en largo como han hecho durante prácticamente todos estos años que tantos buenos resultados nos ha dado poner el balón directamente en la botella pero bueno al final del partido la Real Sociedad se va con un punto que lo afianza en esa quinta plaza que lo distancia un pelín más del Villarreal se van con el sabor agridulce de que nos podían haber sacado los tres puntos en un feudo tan claro bueno, tan complicado como a priori debería ser el campo del Real Madrid y un Real Madrid que se ha visto con cero puntos en el día de hoy que se lleva uno pero que es verdad que en el cómputo global del partido yo creo que el Real Madrid quizás haya merecido los tres y porque además tal y como está la situación demandaba que el Real Madrid sumara de tres en tres al final esto es una evidente hostión ya no solo de puntos sino anímico de cara al partido ante el Atlético de Madrid del próximo domingo el Real Madrid por supuesto no va a dar su brazo a torcer hasta que las matemáticas digan lo contrario pero hay que ser realistas y la liga se está poniendo francamente jodida esta es mi opinión esto es lo que creo yo acerca de este partido y las conclusiones que saco acerca de un encuentro en el que el Real Madrid ha perdido dos puntos absolutamente de oro ahora me queda saber qué es lo que opináis vosotros qué os ha parecido el partido si os ha gustado la alineación que ha sacado Zinedine Zidane si creéis que ha hecho los cambios tarde como siempre creéis que los ha hecho en su justa medida de tiempo y sobre todo qué opináis de los tres futbolistas que han sido sustituidos por Zinedine Zidane qué os ha parecido su actuación comentarme darme like compartir con vuestra gente la comunidad suscribiros si os ha molado el vídeo porque la verdad es que cada vez vamos siendo más en la comunidad y cuantos más os suscribáis yo creo que más podemos interactuar y más divertido es así que eso es lo que lo que espero y lo que os agradezco y ya sabéis mañana cita conmigo aquí a las 11 en Real Madrid Fans os espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!